Celestino Canorea es el ganador del Seativiza color rojo con un año de seguro gratis que se ha sorteado en la noche de este jueves día 4 en la Plaza de España, ante notaria y que ha recaído en el número 84.301, un sorteo al que han acudido miles de personas ya que para ser ganador hay que estar presente en el sorteo. Se trata del colofón de la campaña de dinamización comercial de Navidad en la que este año han participado un total de 165 empresas locales de diferentes sectores. El sorteo ha contado además con la actuación musical de Happy Bananas. Tenemos el 84.301, tenemos el 84.301, una ovación y un aplauso con mucha pena, ya lo sé, pero un aplauso. O culpables de que levantáis y el público os da una ovación.